Hola, soy Euge Mariano, de Sociedad Creativa y estamos en IDEAR, en la expo de la parte de celebración. Nosotras hicimos una presentación de una mesa al aire libre, en exteriores, tendencia en bodas, así que se usan las festejar en el verde, y pensamos en darle una vuelta de idea al estilo vintage. Hicimos la mesa con objetos antiguos y mezclando texturas y distintos estilos de sillas, de los haciendos que se pueden ver ahí en la mesa. Mi nombre es Marina, soy de Sociedad Creativa y estamos acá celebrando, tenemos acá los invitados. Lo que tratamos de hacer, en conjunto con otros decoradores, generar todos los pasos de una boda, desde el altar, un bag de fotos y el armado de mesas. Esta sería la mesa de los novios, con sus invitados, y después tenemos la parte del sector de buzón de regalos, sectores de mesa. Todos los materiales que tenemos son en concepto de alquiler, y tenemos una entrevista previa con los novios, generalmente vienen las novias solas, y ahí ellas cuentan cómo se imaginan su día, su boda, su noche, de día o de noche, como sea. Y ahí, desde nuestro depósito, donde tenemos todos los materiales, hacemos esa combinación de floreros con manzanas, con luces, las guirnaldas de luces, con el cambio de la mantelería, con las sillas. Entonces, intervenimos en donde podemos decorar, pero en el rubro está todo bastante separado. La mantelería le trae el catering, y nosotras le ponemos un mantelito más lindo, o que no tenga el catering. Corporativos, bodas, 15, barmispá, las novias después, cuando se casan y tienen bebés, el primer año y bautismo, vuelven con nosotras. Justamente anoche estuvimos haciendo camarines. Nos vamos acomodando a lo que necesite el cliente de decorar. Una vez que se ingresa, digamos, al evento, en este caso a este espacio, los invitados pasan por un sector donde hay un buzón de regalos, los invitados dejan en un cofre un dinero, y después se buscan en las mesas que se van a sentar, en una pizarra, en este caso, nosotros las pusimos ahí adelante. Bueno, nosotros hacemos ambientación de eventos. Somos diseñadoras de interiores, pero nos dedicamos al rubro de eventos. Y nos pueden encontrar en Facebook, tenemos Fanpage, y si no en Instagram, las dos cosas como Sociedad Creativa.